Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito, un programa que ha sido diseñado para tener hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por nuestro país, que inspiran con sus trabajos y con sus palabras, pero sobre todo con su ejemplo. Y nuestro invitado especial es un ejemplo de superación como pocos. El invitado de hoy tiene un deseo de aprender tan fuerte que lo llevó a graduarse de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el 2004, después de pagarse sus estudios, con emprendimientos y con mucho esfuerzo. Tiene especialidades en la Universidad Autónoma como en Derecho Penal y Procesal Penal y en la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec también. Tiene una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, España. Es abogado y notario, tiene varios diplomados y sobre todo tiene una amplia trayectoria profesional que va desde asistente fiscal en el Ministerio Público hasta juez de letras, docente en universidades y hoy en día fundador de su propia firma. Con un corazón muy grande y deseo de ayudar a los demás, nos acompaña hoy el abogado y notario Cristian Gerardo Medina Sevilla. Bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Gracias Jorge por la invitación y contento de estar en tu programa. Nosotros estamos muy contentos de que estés con nosotros. Vamos a empezar con una frase de un señor llamado George Washington Carver, un afroamericano que era extraordinario científico, que decía que la educación era la llave, es la llave que abre las puertas doradas de la libertad. Y yo estoy completamente de acuerdo porque creo que ese es tu caso. Cuando nosotros vemos tu currículum, tu historia de vida, nos damos cuenta que es una escalera, pero no es una escalera que va hacia adelante nada más, es una escalera que va hacia arriba. Y yo quiero preguntarte, en esa primaria y esa secundaria, ¿ya pensabas en ser abogado cuando estabas en primaria y secundaria? La verdad Jorge, yo creo que siempre, desde que tengo uso de razón, siempre quise ser abogado, siempre, siempre. O sea, creo que mi mamá podría decirlo, yo nunca dudé en estudiar otra carrera que no fuera la carrera de Derecho. Probablemente pequeño, no lo sé, pero yo decía, yo quiero ser abogado. Y así empezó todo y aquí estamos. Por supuesto. Ahora, ya cuando entraste al INTAE, porque entraste a estudiar el INTAE, ahí fue donde empezaste a darte cuenta que tenías que aportar, que ayudar, que generar. Muy temprano en tu vida te viste exigido a generar para poder pagarte tus estudios, para seguir adelante. ¿Te acuerdas de esos emprendimientos en INTAE? ¿Te acuerdas qué pasó ahí? ¿Qué hacías? No, creo yo, de los que conocen lo que es el INTAE, ese bachillerato en administración de empresas es una experiencia de vida. Yo recuerdo esos tres años que todavía nosotros estudiamos cuando estaba en el centro. El centro, por el correo, creo, ¿no? Sí, por el frente, el frente de la Secretaría de Salud, como el ejemplo, pues todos saben de que en el INTAE tienes que formar una microempresa, ¿verdad?, para poder graduarte. Y nuestra empresa, con mi grupo de compañeros, se llamaba, creo que se llamaba Disprode, que era distribuidora de plásticos y huevos. Nosotros hicimos una empresa... Pero tenía 17 años, 16. 16 años y yo era, recuerdo que yo fui el gerente de esa empresa. Nos tocó inclusive un momento muy difícil porque a nosotros se nos inundó la empresa con el huracán Mish, porque estábamos aquí ubicadas nuestra... Aquí quedaba por la PC, por ahí quedaba la penitenciaría. Y se nos inundó el negocio, pero aún así nosotros pudimos, con todo el equipo de trabajo de nuestros compañeros, porque ahí los profesores te dan las herramientas. Pero es como que los papás confían tanto en uno que ponen una cantidad de dinero, no recuerdo ahorita si habrán sido unos 2.500, 3.000 empiras cada familia, para comprar producto y poder vender. Básicamente el emprendimiento es, te enseña a comprar, vender y administrar. Y aún así, pues logramos con esa gran pérdida que tuvimos, recuperar el dinero y graduarnos con éxito. Una anécdota, y tal vez me adelanto, Jorge, es que yo después del INTAE, logré tener tan buenos clientes, que yo luego de graduado, seguí vendiéndole a esos clientes. Pero por tu cuenta, ya con los... Ya eran clientes míos, o sea, por ejemplo, recuerdo clientes muy buenos en el Instituto San Miguel, las casetas de Doña Segovia, creo que se llamaba la señora, que es abogada también, ahora... Es proveedor, entonces. Era proveedor, recuerdo que le vendía al Federico, al colegio Federico Frobel, creo que le vendía a varias empresas. Entonces, llegó a ser tan bonito, y esto es importante decirte lo que yo me hice amigo de mis proveedores en el mercado, en Comayabuela. Entonces, era bien sencillo mi negocio. Llamaba por teléfono qué necesitaban de producto, bolsas, pajías, polipel. Me decía, quiero esto, esto, esto. Me iba, me daban el producto al crédito, a esa edad, agarraba un taxi en Comayabuela, ahí por el colegio Igueras, y me iba a dar mi ruta a dejar todo el producto en el día. A vender. A vender. Ya yo llevaba solo a entregar, yo ya no iba a ver qué vendía, no, yo ya era a entregar, me decían, venga a traer el dinero tal día, o a veces ahí mismo te pagaban, y listo. Pero es que eso era lo que nos había enseñado el INTAE. No, el INTAE es una institución educativa que hay que impulsarlo. Y realmente, a mí lo que me fascina es que a tan temprana edad estás teniendo exposición al riesgo, es lo que estás diciendo. El riesgo lo sentí, o sea, ya lo debo, o ya pagué, entonces tengo que ir a salir a generar. Eso estoy seguro que tuvo mucho que ver con ese espíritu que has tenido luego. Ahora, para pagarte la universidad, dejaste de hacer esto y empezaste a hacer algo que era un hobby o una pasión que tenías, que era la danza. Entonces, tienes un talento natural arriba del proveedio para eso. ¿En qué momento decides, bueno, en esto es lo que me gusta, en esto soy bueno, esto puedo generar plata? ¿Cómo tomaste esa decisión? Por no haber sido fácil, y después los horarios de ser profesor de danza y tener que ir a la universidad, ¿acuerdas ese periodo de la universidad y la danza? Tengo que decirte algo que nos pasa a todos los microempresarios o que empezamos emprendimiento. Resultó que dejé del negocio de los plásticos y esto porque resultó que en eso yo sentí que ya no podía competir por precio, porque acuérdate que yo compraba en Comayabuela, ya era, entonces llegó un momento que empezaron a crearse más empresas más grandes, obviamente el tema fue por un tema de precio, que eso podrías tú después explicar cómo puedes competir, porque yo sentí que ya no podía competir, topé y ya el siguiente paso era que yo comprara directamente a fábricas aquí y ya cuando tú llamas para ver, ya pues no podías comprar un quintal de bolsas. Entonces decides, bueno, ¿qué hago? Y aquí viene lo más importante. No sé si lo has tenido en tu programa, pero seguramente lo conoces. Entonces uno de mis mejores amigos, José Ramón Mena Martínez, Chepe, compañero del INTAE también, con Chepe me introdujo al tema del baile allá por el 1996. Nosotros empezamos con Osmel Poveda. Luego de que estuvimos con Osmel, que también nos enseñó, Chepe y yo decidimos poner nuestra primera escuela. Pero, y ahí es donde viene, el concepto Chepe siempre estuvo bien enfocado que era lo que quería y ves dónde está ahora Chepe. Y yo, su primera escuela, Chepe, fue Chepe y fui yo, los dos, allá por las hadas, fue su primera escuela. Pero yo siempre sabía que necesitaba el baile porque necesitaba tener dinero para poder pagarme el estudio. Luego de eso... Ya estaba en la Universidad Autónoma. Ya estaba en la Universidad Nacional, sí, ya. Luego entonces salió una oportunidad para dar clases en un gimnasio que creo que ya lo cerró, que es Zybex. Zybex me contrata a ser instructor de baile y luego los últimos cuatro o cinco años yo estuve, cuando yo me gradué de abogado, siendo instructor de baile de Zybex. Y te pagaste prácticamente tu carrera de derecho con tu trabajo como instructor. Como instructor de baile. A mí me parece que es un ejemplo de superación extraordinario. A mí me parece que nos manda un mensaje muy claro de que estabas haciendo algo que te gustaba, algo que era bueno y que lo ponías al servicio de los demás. Y eras buenísimo. Todo el mundo hablaba de lo buenísimo que era Cristian. ¿Eso no te generó algún momento en la facultad de Derecho que alguien te cuestionara o te dijera ¿y usted cree que va a ser licenciado? ¿Y por qué se dedica a eso? ¿Alguien tal vez en algún momento te hizo...? Porque yo estoy seguro que así como eres, no te hizo cosquillas. No, no me hizo... Pero sí sentiste que alguien en algún momento... Claro, porque acuérdate que no es un trabajo por decir común. O sea, mis clases eran clases de baile en el gimnasio y que hoy por hoy... Y asistí a un montón de gente. Un montón, o sea, es más... Conociste un montón de gente. Bueno, tú sabes, conocí a mi esposa en ese momento y hoy muchas de las buenas amistades que tengo se mantienen de Cybex. O sea, personas que yo todavía me encuentro y recuerdan esas clases. Creo que fue algo fabuloso en mi vida. O sea, me permitió ser feliz. O sea, no es que no lo soy, pero lo que pasa es que era qué bonito que te pagaran por algo que te gustaba hacer y te mantenía sano. Y lograste pagar tu carrera y te graduaste de licenciado en Derecho. Yo te voy a preguntarte de la Escuela de Derecho. ¿Hay alguna clase favorita cuando estabas estudiando que tú dijiste, esta clase es lo máximo? O en general, todas te parecían atractivas. ¿Había alguna que te daban más ganas de recibirla? Sí. Sí. Derecho mercantil. Yo siempre soñé con ser abogado de bancos. O sea, era la clase que más me gustaba. Probablemente al área que ahora, que tal vez más adelante hablamos, que yo ejerzo, no fue la clase que quizás más me gustó. A mí me fascinaba la parte del derecho mercantil, porque yo decía, yo quiero ser abogado de bancos. O sea, ahí me miraba yo trabajando. Y pues el día de hoy no he trabajado nunca dentro de un banco, pero sí me ha tocado ahora por el ejercicio ser asesor en varios temas. Había una clase que era muy difícil. Sí. Que decías, pero esta tiene que... En todo programa de estudio hay una clase siempre que nos gusta muchísimo. Y hay una clase que no nos gusta o que tal vez es muy difícil. ¿Te acuerdas cuál era la más difícil? Claro, derecho romano. Derecho romano. Esa clase es... Ahí es donde lo hace pensar a muchas personas si realmente le gusta la carrera del derecho. O sea, es una clase dura. Pero bueno, al final, y te va a causar gracia, esa clase me la terminó dando una persona que nosotros conocemos en común, Leticia Lizardo. Dios mío. Sí. Leticia te dio clases de... De derecho romano. ¿De derecho romano en la universidad autónoma? En la universidad autónoma, porque ella asistía con el papá de ella, el abogado. Y solo que ahí yo no la conocía, fue que después, por las circunstancias de solidaridad y todo esto, fue que... Interesante. Sí. No me lo hubiera imaginado. Entre derecho mercantil, procesal y constitucional, que los tres los dominas, ¿tu favorito sigue siendo mercantil? No. No es el favorito. Han cambiado las cosas. Sí. Pero cambiaron en ser el favorito a ser complementario en las otras áreas que yo trabajo. Es decir, te das cuenta en un momento de la profesión que todas guardan relación. Correcto. Es decir, tú no puedes ser notario. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer mi examen sin saber derecho civil, sin saber derecho mercantil. No puedes asesorar a alguien a constituir una sociedad si tú no conoces el derecho mercantil. Entonces, no es que no me gusta, me encanta, tengo que estudiarlo, pero pasó a ser a que me guste uno en particular, a que tengas que conocerlo y saberlo todo. Perfecto. Vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a seguir aprendiendo de este abogado que realmente sueña y actúa en grande. Ya volvemos. Regresamos con nuestro invitado especial, el abogado Cristian Medina. Y yo quisiera preguntarte, algo bien importante es cuando te gradúas deligenciado en ciencias jurídicas y sociales, pero luego el título de abogado. ¿Qué ha sucedido en los últimos años en Honduras? Que al parecer, para la audiencia que no conoce o que no sabe, ya no tiene que ser licenciado en derecho primero y hacer una práctica durante cierto tiempo y hacer el examen para abogado y notario. ¿Eso ha cambiado ahora, Cristian? Sí. O sea, cuando yo me gradué, me gradué de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, tenías que ejercer, no recuerdo el tiempo ahorita, y después solicitar, era un trámite administrativo ante la universidad para que te extendieran tu título de abogado. Correcto. O sea, ya teniendo tu título de abogado, tú podías optar cumpliendo los requisitos legales a poder presentar tu solicitud para hacer tu examen de notario ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy, lo único que ha modificado es que las universidades, con los nuevos planes de estudio en derecho, ya los alumnos salen graduados de abogados. Eso es lo único que ha cambiado. El título que obtienen al terminar su formación universitaria ya es abogado. Es abogado. Entonces, es lo que... Entiendo que eso es lo que ha cambiado en la mayoría... ¿Privadas y públicas? Sí, entiendo que así está. Entiendo que así está. Te puedo decir la nacional, que es donde estoy ahorita, y salen ya como abogados. Y luego, pero siempre ahora hay que calificar para ser notario, no es que sale de abogado y notario de la universidad. No. Sale de abogado, pero luego para ser notario tiene un proceso. Sí, el proceso para examen de notario, pues presentar su solicitud ante la Contraloría, a cumplir los requisitos, el tema de la edad, y luego, pues hay que decirlo, Jorge, no es fácil. Muchos colegas están esperando a la fecha porque el proceso es que en la Corte Suprema de Justicia tú tienes que esperar que alguno de los magistrados que tiene un número de fechas al año te pueda asignar una de las fechas. Es decir, no es que hay un catálogo, entonces la mayoría nos tocó andar pidiendo audiencias, citas con alguno de los magistrados para que pudieran ver tu expediente y si estabas listo, pues pedir la fecha del examen. Pero hay que ser honestos, Jorge, no es fácil. Hay varias ideas por ahí de poder, dicen, democratizarlo y se habla de que la Universidad Nacional cree una maestría en notariado y que después de que tú te gradúes de tu maestría pues pueda optar o que otras voces pues dicen después de tener un determinado tiempo de ejercicio poder optarlo. Hay varias, sin embargo, ese es un tema que lo tiene que manejar la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto. Pero en este momento hay que someterse al examen ante los 15 magistrados. Es un tema duro. Por supuesto que tiene que ser, me lo imagino. Antes de entrar a la faceta de emprendedor tuya, que es bien interesante, 2014, no es tu propia firma. Tengo que hablar un poco de tu faceta de docente porque siempre te ha gustado y lo hiciste un tiempo en Ceutec y lo estás haciendo en la Universidad Autónoma. ¿Cuál es tu retribución más grande como docente? ¿Por qué? Cualquiera diría, el trabajo que ha tenido, sus responsabilidades familiares, ahora tiene su propia firma. No tiene tiempo, no voy a dar clases. ¿Qué te llena de dar clases? ¿Qué persigues al dar clases? Yo cuando doy clases, quiero que ese alumno que tengo ahí sentado poder transmitirle todo. No me reservo nada. Y mis alumnos te lo pueden decir, yo no me reservo absolutamente nada. Yo no creo eso de que el profesor se debe reservar algo para la competencia. Me encanta, o sea, en la competencia está que tú puedas llegar a ser mejor. Entonces, eso, demostrar que la clase que yo doy, darle al alumno, me gusta darle tips prácticos. Lo que yo enseño en mis clases es lo que yo ejerzo, lo que yo fui juez en la Corte Suprema de Justicia como juez de lo contencioso. Entonces, eso es lo que yo me quedo, darle cosas de la vida real. O sea, llevarle eso que está en la ley, explicárselo con un caso práctico. No que el alumno quede y esto... No, no, no. Trabajar con casos prácticos, esto lo hago así. O sea, explicar con ejemplos de trabajo diario. Eso es lo que yo dejaría en mi docencia. Y estoy seguro que así lo haces. Vámonos entonces a la faceta de emprendedor. En el 2014, ya casi 10 años, se van a cumplir 9 este año, fundaste la firma legal Medina de Asociados. Ahora, a lo largo de la historia, esta es una pregunta importante, creo, para todos los que están aprendiendo de nuestro programa. A lo largo de la historia contemporánea, los bufetes han sido iniciados por abogados. Y los abogados tienen sus habilidades propias de su carrera y su formación. Hoy, 2023, ¿no crees que el abogado que pone un bufete debería tener ciertas habilidades gerenciales que lo califican? Hay tanta competencia, hay jugadores regionales. ¿Cómo te queda ese sabor de boca de que tal vez el abogado de los 70, 80, 90, que ponía su bufete porque era abogado? Ya no es el mismo como Cristian, que pone un bufete en el 2004 y que tiene que competir. ¿Se necesitarán más habilidades gerenciales? Completamente. Es que no puedes pensar en poner un bufete sin tener unas competencias adicionales o, por lo menos, dejarte guiar de quienes te pueden dar. Porque llega un tema fiscal. Tú, como abogado, puedes saber derecho fiscal, pero mejor ten un contador de planta. O sea, creer que porque yo soy abogado y conozco el Código Tributario y las leyes tributarias... No, no, no. Contrata a un contador o contrata a una firma contadora y fiscal que te ayude con los temas fiscales. Porque así como ganas, tienes que tributar. Entonces, contrata. Es difícil decir... Es que yo manejo mis redes sociales porque hay muchos bufetes grandes, ¿verdad? En el cual tienen tema de redes sociales. Yo te soy honesto, Jorge. Yo todavía, si creo que es una firma pequeña, modesta, aunque tengo un equipo de abogados, ocho abogados trabajando en mi firma. Es extraordinario. En todas las áreas. Hay que tener cualidades gerenciales y administrativas. Entonces, yo siempre busco estar estudiando, leyendo y para poder aprender. Ahora, avanzando un poquito en lo que acabas de decir, nosotros tenemos... Hoy en día hay dos tipos de habilidades. Las habilidades duras, que son aquellas habilidades que te las formaron en la universidad. Son las de rigor científico y de la ley y de las matemáticas y de la estadística. Pero están las habilidades blandas, que son trabajo en equipo, liderazgo, negociación efectiva, manejo de la presión. ¿Cómo sientes las habilidades blandas? Vamos a ver. En tu bufete, ¿cómo has notado que se necesitan las blandas igual que las duras? O podrías decir, yo tengo las habilidades duras, soy buen abogado, ya no necesito las blandas, o las blandas son igual de importantes o más que las duras. En este momento te puedo decir, Jorge, es mentira decir que uno puede ser un buen abogado solo por tener las habilidades duras. Mentira. Esas habilidades blandas son las que te permiten crear empatía. Tú no puedes ir a una institución de gobierno o hacer un trámite a cualquier lugar y tú no tener ciertas características como persona, de ser amable, de ser educado, de poder ayudar al colega. A mí me encanta. Tengo tiempos de que no me invitan del colegio de abogados a dar capacitaciones, pero una de las cosas que yo más he disfrutado es cuando el colegio de abogados anduve a nivel nacional conociendo colegas. Yo he andado a nivel nacional y tengo amigos en todos los departamentos porque he ido como abogado a capacitar abogados. Pero como yo les digo, no es a capacitar, yo siempre les digo, es a compartir y hablar porque eso de capacitar suena como que estoy agarrando niños de... No, estoy agarrando colegas que tenemos diferentes y me encanta capacitar, me encanta andar a nivel nacional. He tenido auditorios de más de 150, 200 colegas y es lo más maravilloso. Pero te digo, las habilidades blandas tenemos que fomentarlas día a día y eso te lo da la vida, de dónde vienes, qué te ha dado Dios. No hay que olvidar las cosas religiosas también que es muy importante. Yo quisiera preguntarte en este momento si hay alguna debilidad que has encontrado en tu carrera profesional y que hayas dicho, tengo esta debilidad y que hayas trabajado en ella, que la hayas descubierto y que hayas trabajado en ella para llevarla a un mínimo aceptable o que hayas logrado superar. Sí. ¿Ha identificado alguna debilidad? ¿Cuál es? El inglés. ¿Y cómo has luchado con ella? He luchado. Por muchos años he luchado y es difícil. No soy bilingüe. Obviamente, la necesidad a veces me ha tocado cuando he podido viajar. Yo no sé, pero sí me doy a entender lo básico, pero he luchado mucho. Creo que el tema del idioma, si bien no es una barrera, Jorge, porque he tenido clientes completamente en inglés y son clientes míos y lo único que me dicen, no te preocupes, llaman a otra persona que sea traductor. O sea, no debemos ver el idioma como una barrera. Claro, he trabajado, he sacado cursos en la escuela americana, he tenido profesores privados, pero sí es algo difícil. Y lo otro, con lo que me ha tocado lidiar, pero creo que esa sí la he mejorado, es la parte tecnológica. O sea, yo ya soy un hombre de 44 años. Obviamente, no crecí con la parte de la tecnología y todo esto de la tecnología ha sido difícil, ¿verdad? Nos pasa algo tan sencillo como lo que tú tienes. Bueno, dejemos de leer en papel y aprendemos a usar un iPad, que ahora traen un lápiz y que tú subrayas y que todo. Bueno, ir teniendo todas esas herramientas, pero eso creo que lo he ido mejorando cada vez más. No así el idioma, pero ahí estamos trabajando. A ese respecto de la tecnología se deriva la siguiente pregunta. Seguro que en tus alumnos, seguro que en tu bufete, seguro que en el colegio de abogados has tenido que lidiar con millennials o millennials, que son aquellos que de alguna manera son de 80 para acá, entre 80 y 2000, y más de 90 a 2000, sobre todo, nacidos del 90 al 2000. Y si yo te preguntara, cuando has lidiado con ellos, ¿cuál es la fortaleza más grande que tiene un millennial y cuál es la debilidad más grande? Me la podrías decir. Porque seguro de que tus alumnos has tenido varios de ellos. ¿Qué les ves que es su fortaleza número uno y qué les ves que es su debilidad que puedan mejorar? Buscar las cosas, hacerlas más prácticas. El millennial siento que tiene esa facilidad de poder como hacer procesos un poco más, hacerlo más en concreto. Pero siento que la otra debilidad en nuestra carrera del derecho, cuando te toca estudiar un caso, Jorge, a veces tienes tomos y cajas de papeles. Entonces tú le dices a un millennial, aquí está este expediente, aquí está este lápiz, aquí están estos marcadores, y hazme un, o sea, sácame el... Un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo. Ahí, claro, es papel, no es la parte, no está en digital. Y esto no está en digital, me han dicho. Como para, acuérdate que en digital tú puedes ir buscando palabras claves, ir poniendo anotaciones. Esa parte es, pero es natural, ellos han crecido con la tecnología. Creo que, pues, tú y yo nos gusta todavía leer en papel. Yo compro las leyes y voy a la librería a comprar las leyes en papel, porque así me gusta leerlo y me gusta subrayarla, me gusta escribir, poner post-it. Probablemente el millennial, la parte tecnológica es algo, y saben procesarlo. Pero cuando ya tú tienes aquel... Porque hay casos, Jorge, que son tomos y cajas de papeles. Entonces, ahí tal vez me ha tocado ver cómo explicarles de que es importante también el manejo documental. Estamos llegando al final y solo me quedan dos preguntas. Una pregunta previa a la última que siempre hacemos a los invitados especiales. Y es, así como es Cristian de luchador, que ha ido avanzando y profesionalizándose, ¿cómo se ve Cristian en 10 años? ¿Qué quiere hacer Cristian en 10 años? ¿Cuál es la visión que tiene para lo que hace dentro de 10 años? Interesante pregunta. Me veo un Cristian, abogado, seguir haciendo lo que más me gusta, el derecho, poder seguir ayudando a las personas que trabajan a mi alrededor y que puedo aportar con forma de medio de que puedan estudiar una maestría. Yo sé que lo hacen con gente. Sí, claro. Y eso, y me veo, no te lo niego Jorge, me veo en una jubilación temprana, no dejar de trabajar, pero sí dedicarte a otras actividades. Es que la vida es tan corta, creemos, pero tenemos ese bucket list que hay que hacerlo y alguien, un amigo me dijo, ¿por qué vas a esperar estar jubilado para empezar a hacer esa lista de cosas? Entonces, me veo en 10 años siempre como un abogado trabajando duro, esforzándome a seguir estudiando. Me encanta estudiar el derecho y trato todos los años de sacar un curso, sea nacional, internacional, estar leyendo. ¡Qué maravilla! Y tal vez hacer algo que me lo pide un profesor al que yo admiro mucho, el doctor Edmundo Orellana, que es alguien al que yo respeto en la parte de derecho administrativo, y él me lo ha dicho. Usted sabe administrativo, pero ya necesita empezar a escribir, dejar lo que usted sabe. Entonces, tengo ese reto de parte del doctor Orellana a que pueda ya esas ideas, ese conocimiento, poder empezar a dejarlo en una obra. Entonces, creo que está en esos planes. Llegamos al final del programa, que se ha ido sumamente rápido, porque hemos pasado un momento muy enriquecedor. La pregunta final es la misma para todos nuestros invitados, pero las respuestas siempre son diferentes. ¿Qué es lo que ha llevado a Cristian Medina donde está ahora? Si te vas en retrospectiva, aquel Cristian de primaria, de secundaria, aquel Cristian que le costó tanto pagársela a U, y ahora que es un abogado, ¿qué es lo que lo ha llevado aquí? ¿Cuál es la clave del éxito? Esfuerzo, dedicación, tener bien focalizado a dónde quiero llevar, humildad, amor a Dios y saber de que no siempre va a ser fácil, pero de que con dedicación, esfuerzo, lo podemos hacer. Hay que ser en esta profesión, se puede ser muchas veces, Jorge, autodidacta. No siempre vamos a tener, porque hay que reconocerlo, y tú que eres docente de maestrías, sabes que no todos tenemos la posibilidad de poder estudiar un máster, pero en este momento hay muchas aplicaciones gratis que tú sabes que tienen una cantidad de cursos del primer nivel, no porque sean gratis, dejan de serlo. Yo he tomado cursos muy buenos en línea, gratuitos, que te forman habilidades duras al mejor por ciento. Entonces, hay que especializarnos, hay que ser autodidactas, pero sobre todo, mucho esfuerzo. Y saber de que no es un esfuerzo que viene mañana. O sea, esto es un proceso. Vamos subiendo unas gradas, y esas gradas no terminan aquí. Hay que seguir y seguir, y que uno cree porque ya es abogado, notario, máster. No, más bien nos obliga a seguir estudiando más y más y más y más. No tenemos cómo agradecerle al abogado Cristian Medina por habernos acompañado hoy, por su tiempo, por su genuino deseo de compartir. Ha sido inspiración y estoy seguro que será inspiración para muchas de las personas que lo han visto. Queremos agradecerle a un equipo técnico de primer nivel que siempre está presente para hacer que este programa llegue a donde debe llegar. Y a una audiencia que cada semana, cada programa está pendiente de aprender de hondureños qué hacen la diferencia. Gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!